Está bonito, se ve lo ancho del auto, lo grande, lo caro Está super mal la luz acá, que bueno es recuperable De hecho me gusta el camino que está ahí atrás, se ve bien, quizás con un 50, porque estoy a 40 segundos de fotos A ver, del lado, tres cuartos No, así veo chocando eso Aunque, quizás, quizás no se ve tan mal de acá atrás Tres cuartos de atrás Queda bien, quizás termine cambiando igual al 50 Sí, lo van a hacer al tiro Vamos a ver Estás como acostumbroso Queda bien Queda bien Queda bien Vamos a ver Claramente un cambio público Vamos a saltar el reflejo Azul Entonces vamos a mover, y vamos a ver esas fotos Justo de atrás Justo de atrás No, lo veo Visión Sí Voy a mover Sí Donde Más Fue Básico Sí Vale Ahí está ¿Se va? ¿Está bien? No, no, no sé No sé, no sé ¡Mmm! Nice La vibración que tú crees que... La definición de un juguete para niños grandes Tal cual La definición de un juguete para niños grandes ¡Qué hermosos los calibres! Haciendo el amigo ¡Ejo! Nice Ahora podemos hacer fotos de atrás ¡Qué hermoso es! ¿Eso no va abajo? Igual le tapa el vidrio No está tan mal en realidad ¡No! Perfecto ¿Qué vista que debería venir de aquí? ¿Eso es de aquí? ¿Un poco más atrás? Algo así ¡Perfecto! Mucha gente no más pero... Pero excelente ¡No me acuerdo! Horta madera no... ¡Uhh! ¿Eso es incluso lo que yo te entiendo no te cuento? ¡No me acuerdo! ¿Eso es una locura? ¿Qué aspira? ¿Es que se sumó desde aquí? ¿Eso es un ligero? ¿Eso es un ligero? ¡Eso es un ligero! ¿Eso es un ligero? Como fue? ¿Qué tipo de 210 km? De frente lo tomé De frente, de frente, sí Pero no con el 50 Uff Uff Oh, qué hermoso No más Correte de ahí, amigo Vamos a parar Usted está ahí, con la tira del mall Usted está aquí ¿Necesitas ayuda? Usted sí Uy, este para ir a la playa, hermano Sí, todo el rato Sí, todo el rato El otro de atrás, no Cuidado mucho a favor ¿Lo puedo tapar? Sí Creo que puedo borrar esa persona después Ah, esa persona se va Conocanner ért Esabsorso Si cors Surely Esas Som Jordan Ci겠지만 Nos vemos Empezado Centeno FuDrive Merve Un momento de frenar maestro. Voy a esperar que se separe la gente para hacerle una foto solito. Este detalle me encanta. ¡Oh, yeah! Salte de ahí por favor, adiós Lo corramos así, paf Esas luces clasiconas, hermosas ¡Uff! No, ese Betel ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Tenemos una motoneta? No, 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 no No, 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 no No, no... No, 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 no No, no, no Correr, se la banca, ir en rivio, se la banca, si, super amplio, como, es más que el Cayenne, parece, vamos a ver el amor, wow wow ¡Qué joya! ¿Cómo están las agentes? ¡Qué brutal auto! ¡Brutal! ¿Está en el vuelo de fondo? Sí, esos botones de fondo y yo... Este fue lo que vamos a forrar Sí Y el calibre M ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!